En qué medida te detienes, a tu coro, tu cuerpo sostiene que no puede esperar Otra vez más, a tenerte fuerte entre mis brazos, para otro pedazo, en el que contestarte no me muerdas el moflete que me duele el corazón Y no sé qué detener, dónde tanto llegar, qué carrera, correr, qué destino jurar Y por dónde los huevos del techo, levantan tan solo, recuerdo de tener que disculparme ante todo Disparan los recuerdos de amor, destruido y retorcido por dentro Disparan los recuerdos de amor, disparan los recuerdos de amor Disparan los recuerdos de amor, distraído y retorcido por dentro Disparan los recuerdos de amor, distraído y retorcido por dentro Otro pedazo Tener que contestarte No me pueda ser Frente que me duele el corazón Y no sé qué tener Dónde tanto llegar Qué carrera correr Qué destino jurar De los suelos del pienso Levantan tan solo Recuerdo de tener que des Culparme ante todo Disparan los recuerdos de amor Disparan los recuerdos de amor Disparan los recuerdos de amor Retorcido por dentro Retorcido por dentro Retorcido por dentro Retorcido por dentro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.